Hola a todos, soy Ryo. Hoy preparé un vídeo en el que recopilé nuestros vídeos anteriores para eliminar la grasa en el abdomen y los brazos, a la vez ganando la masa muscular. Espero que este vídeo sea útil para las personas que quieran bajar de peso de una forma saludable, sin sufrir la hambre. Ahora empiezo. R&C Fabrica Cree que hoy en día muchas personas están interesadas en hacer y mantener un cuerpo hermoso. Para esto, los jóvenes quieren aumentar la masa muscular perdiendo la grasa y las personas de mediana edad o ancianas quieren evitar y prevenir la pérdida de músculos. Para ganar la masa muscular, mucha gente tiene tendencia a comer la pechuga de pollo, pero de hecho tiene una textura seca, ¿no? En mi opinión, la pechuga de pollo es efectiva para aumentar los músculos, pero no es una comida tan deliciosa. Por esta razón, en el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes una receta de comida óptima para ganar la masa muscular usando unos mejores ingredientes para los músculos. Ahora les presento a ustedes el ingrediente más especial e importante entre todos los ingredientes que hoy vamos a usar para aumentar y mantener la masa muscular. Es esto, adivinen qué es esto, les daré a ustedes unas pistas. Número uno, está fácilmente disponible en su mercado, o sea creo que se vende en todos sus países. Número dos, esto es muy rico en nutrientes, por lo que se llama carne de la montaña, pero en realidad esto no es vegetal ni animal. Número tres, los emperadores romanos lo consideraron muy valioso, así que ellos le otorgaron el oro del mismo peso a las personas que lo trajo. O sea, para ellos, esto es equivalente al oro. ¿Ustedes ya lo adivinaron? Este ingrediente más especial e importante para la receta de hoy es champiñón, también conocido como champiñón común, cuyo nombre científico es Agaricus bisporus. Los hongos son muy ricos en proteínas y minerales, así que se llama carne vegetal. Sin embargo, no tienen ningún colesterol, así que se puede comer mucha cantidad sin tener riesgos tales como la grasa saturada y los niveles de colesterol, etc. El otro beneficio de los hongos es que ellos son muy ricos en vitamina D, la cual nos ayuda a aumentar la contracción muscular y la fuerza muscular. Entonces, ustedes saben por qué hoy vamos a usar los champiñones entre varios tipos de hongos. La razón por la que los usamos es porque ellos son más ricos en proteínas, en comparación con otros tipos de hongos. Son uno de los hongos más ricos en proteínas. Además, son muy ricos en un antioxidante llamado polifenol, así que tienen más capacidad antioxidante entre todos los tipos de hongos. Entonces, desde ahora les informo los ingredientes que hoy vamos a usar. Todos son alimentos que contienen mucha proteína. Champiñones que contienen más proteína en comparación con otros tipos de hongos. Huevos que se llaman el alimento completo. Tofu que es un alimento representativo de la proteína vegetal. Pero si ustedes no pueden comprarlo fácilmente en su mercado, pueden omitirlo o sustituirlo por frijoles. Espinacas que es una de las verduras más ricas en proteína. Y un poco de sal. Estos son todos los ingredientes para la receta de hoy. Prácticamente muestran una combinación perfecta de las proteínas animales y vegetales. Usándolos, hoy vamos a cocinar champiñones rellenos con huevos y espinaca. Desde ahora les enseño cómo prepararlos. En primer lugar, limpiamos bien los champiñones. Y le quitamos el pie para dejarle solo el sombrero. Luego, batimos bien los huevos en un cuenco. En mi caso voy a usar tres huevos. Luego, picamos finamente el tofu. Y lo agregamos a los huevos bien batidos. Luego, cortamos las espinacas en trozos pequeños. Y también las agregamos a los huevos batidos. Luego, agregamos un poco de sal. Y mezclamos bien todos los ingredientes con los huevos batidos. Luego, rellenamos los champiñones con la mezcla ya preparada. Y los colocamos en una vaporera. Por último, cocemos los champiñones rellenos de la mezcla al vapor a fuego lento. Durante como 10 minutos. Voy a probarlos. Muy suave. Y está muy jugoso. El aroma de las espinacas armoniza muy bien con la textura suave de los champiñones y los huevos cocidos. Les recomiendo esta receta a ustedes. Es una comida hecha de los ingredientes óptimos para ganar y mantener la masa muscular. Si ustedes están hartos de la pechuga de pollo, prueben esta nueva receta. En el video de hoy compartiré con ustedes un ejercicio súper fácil y sencillo. Usando una almohada. El cual ayuda a eliminar la grasa abdominal. Hagan este ejercicio durante 5 a 10 minutos cada día. Y pueden usar cualquier almohada que tengan en su casa. Desde ahora se lo enseño a ustedes enseguida. Nos acostamos boca arriba agarrando una almohada con las manos. Agarren la almohada así. Luego levantamos la parte superior del cuerpo y las piernas al mismo tiempo. E insertamos la almohada entre las piernas. Luego volvemos a la posición original. Repetimos este movimiento durante como de 5 a 10 minutos. Lo importante es que debemos poner la fuerza en el abdomen. Mientras hacemos este ejercicio. Pero creo que para algunos este ejercicio de nivel alto es difícil. O sea levantar la parte superior del cuerpo y las piernas al mismo tiempo será difícil para algunos. En este caso, manteniendo la parte superior del cuerpo en el suelo. O sea sin levantarla. Solo levantamos las piernas e insertamos la almohada entre las piernas. Luego volvemos a la posición original. Repetimos este movimiento durante 5 a 10 minutos. Pero para algunos este ejercicio de nivel medio es difícil también. En este caso, al principio solo levantamos las piernas e insertamos la almohada entre las piernas. Y mantenemos esta postura durante 5 a 10 segundos. Repetimos esta postura durante unos minutos. Desde ahora, les muestro del nivel bajo al nivel alto en orden. Los principiantes pueden practicar desde el nivel bajo. Y cuando se acostumbran, podrán intentar el nivel siguiente paso a paso. Si ustedes hacen este ejercicio durante 5 a 10 minutos cada día. Manteniendo los hábitos alimenticios apropiados. Ciertamente se reducirá la grasa abdominal paso a paso. En el video de hoy les enseñaré a ustedes un ejercicio tan sencillo. Que ayuda a fortalecer los músculos abdominales y del dorso de nuestro cuerpo. También este estiramiento ayuda a fortalecer los músculos centrales. Y aliviar el dolor de la cintura. Además de los flojos como yo. Las personas que sufren el dolor en la espalda. O padecen la hernia discal lumbar. Pueden hacer este ejercicio fácilmente en casa. Ahora se lo enseño a ustedes. En primer lugar, nos acostamos boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Y ponemos ambos brazos al lado del cuerpo. Luego, doblando los tobillos y codos, levantamos los brazos y plantas del pie. Y mantenemos esta postura durante 4 segundos. Luego, descendemos los brazos y plantas del pie en el suelo. Y presionamos el suelo con los brazos, plantas del pie y la cabeza durante 4 segundos. En este momento, lo importante es que debemos poner toda la fuerza en el abdomen. Para que la cintura no se levante del suelo. Este ejercicio es muy útil para los estudiantes y trabajadores que se sientan en el escritorio por mucho tiempo. Así que sufren la carencia de los músculos abdominales y dorsales. Cada vez que tienen tiempo libre en casa, inténtenlo como a costumbre. Ahora en sí... Cuando pensamos en bajar de peso, lo primero que se viene a nuestra mente es en tener un abdomen plano y buenos glúteos. Solo pocas personas son las que se preocupan por adelgazar los brazos. Pero, los brazos son de las partes más visibles de nuestro cuerpo. Por esta razón, en el video de hoy compartiré con ustedes 5 ejercicios tan simples para adelgazar y tonificar los brazos. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta. Compartan este video en redes sociales. Y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Y buen fin de semana. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!